Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Con la toma de rectoría y oficinas administrativas de Ciudad Universitaria Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Exigieron este jueves la reinstalación de sus compañeros que fueron dados de baja Los trabajadores nicolaitas aseguraron que se violentó el contrato colectivo de trabajo Y por ende los derechos laborales de cuatro personas que prestaban sus servicios en la Facultad de Historia Seis en psicología, siete en medicina y una en control escolar Este viernes 10 de octubre continuará la toma Hasta que los delegados del SUEUM determinen las acciones a seguir Pues no han tenido acercamiento con las autoridades Para Cuasar TV, Fátima Miranda